Castilla y León Económica organizó con el patrocinio de la Escuela Alcazarén y el Grupo Aspasia un show cooking protagonizado por primera vez por los tres cocineros cuyos tres restaurantes poseen una estrella Michelin en el proyecto denominado Nacional 122. Marse Garra del Reflectorio en Abadía Retuerta Ledomén, Víctor Gutiérrez de Taller de Arzuaga en bodegas Arzuaga Navarro y Cristóbal Muñoz de Amibium en bodegas Pago de Carraovejas. La ribera del Duero conocida por ser la cuna de grandes vinos y acoger emblemáticas bodegas se convierte ahora en un referente gastronómico acreditado por la guía Michelin. En menos de 30 kilómetros entre las localidades vallisoletanas de Sardón de Duero y Peña Fiel se encuentran las prestigiosas bodegas Abadía Retuerta, Arzuaga y Pago de Carraovejas cuyos tres restaurantes han sido reconocidos con una estrella de la guía roja. Para convertir esta zona en un destino enoturístico y gastronómico de proyección internacional las tres empresas han lanzado el proyecto Nacional 122 Valle del Duero. En el acto celebrado en Abadía Retuerta Ledomén, Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica apunta que este show cooking se enmarca dentro de la línea de organización de eventos donde se facilita el networking entre las empresas y se canalizan las sinergias entre los asistentes. Por su parte, Lorenzo Alonso Nistal, director general del Grupo Aspasia, destaca que con la Escuela Alcazaren la compañía ofrece formación profesional en ámbitos como la hostelería, el turismo y el marketing. Nacional 122 Valle del Duero ha sido promovida y diseñada por Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, Amaya Arzuaga, CEO del Hotel Arzuaga y Pedro Ruiz, consejero delegado de Pago de Carraovejas, quienes quieren aprovechar el potencial económico de convertir la milla de oro del vino en la milla de oro de las estrellas, en una zona donde convergen la historia, la naturaleza, el vino y la gastronomía.